¿Alguna vez has hecho algo que va contra quién realmente sos? Hola, te habla Ligia Juven. Y al hablar sobre este tema, al reflexionar sobre este tema, quería invitarte a que evalúes si lo que haces, lo que estás llevando a cabo, de la forma como estás viviendo, si eso demuestra quién realmente sos. Porque a veces podemos tomar alguna acción que no realmente represente nuestro ser interno, nuestros valores, lo que deseamos. A veces puede ser en el ámbito profesional o personal, ya sea con familia, ya sea con amistades, pero que a lo mejor estamos haciendo algo que no nos hace sentir bien, que no nos identificamos con eso. ¿Te ha sucedido? Te invito a que te tomes una pausa, porque a veces sucede de que ya sea porque se supone que lo hagamos, o ya sea por complacer a alguien más, o ya sea por tener que hacerlo, pues, que no estás escuchando tu voz interior. Esa vocecita interna, ¿verdad?, que hemos hablado en otras ocasiones, que es tan importante, escuchala, escuchala. Porque a veces puede ser que ya sea por complacer a alguien, a veces puede ser de que estás tomando una acción para salirte de tu zona del confort porque querés crecer de alguna forma. Y si ese es el caso, es una maravilla. Eso es diferente. Y eso, por supuesto, que te animo a que lo sigas haciendo. Sin embargo, si es algo que no está bien en tu alma, que no sentís que es de acuerdo a tus valores, te sugiero que le prestes atención para no hacer las cosas por presentar una fachada, por presentar una forma de que no sos, pero lo estás haciendo para que lo que la gente va a decir o la gente va a creer. Eso, si nosotros lo hacemos, dentro sabemos que no va con nosotros. Así de que podemos siempre encontrar una forma diferente de hacer las cosas con las cuales nos identifiquemos, con las cuales podemos demostrar quién realmente somos. Te mando un abrazo y te deseo, bueno, ya desde ahora, ¿no? Que ya estamos en los primeros días de diciembre, te deseo una linda temporada navideña.